A poco de iniciarse la temporada veraniega, que genera la salida de cientos de miles de vehículos hacia los balnearios del sur durante los siguientes tres meses, la Municipalidad de Lima lanzó el Plan Verano 2017, a fin de garantizar la fluidez y seguridad a lo largo de 54 kilómetros de la Panamericana Sur. Es preciso invocar que a partir del día 30 de diciembre y 31 de diciembre y 1 de enero, se estima que más de 180 mil vehículos se van a dirigir hacia el sur de la ciudad de Lima. Como consecuencia de esto, estamos incrementando la capacidad de la vía en la Panamericana Sur o habilitando dos carriles más en el sentido norte-sur. Como parte del Plan de Contingencia, se ha previsto para el 31 de diciembre, entre las 2 de la tarde y 7 de la noche, la habilitación de dos de los tres carriles del sentido al norte, para que sean usados por los conductores que se dirigen a las playas del sur. Vamos a contar con más de 20 cámaras de videovigilancia, vamos a contar con cerca de 10 grúas entrepesadas y livianas, ambulancias, 20 vehículos de auxilio rápido. Durante esta jornada, la carretera contará con la vigilancia especial de brigadas de inspectores de tránsito de la Gerencia de Transporte Urbano y agentes de seguridad ciudadana del municipio limeño, además de policías y bomberos. Gracias. 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 Gracias.